Muy bien, continuamos con más información después de estas buenas noticias que tuvimos con respecto a los 32 partidos. Sí, muy contentos. Estamos felices y contentos. Bueno, pero nos vamos un poquito al Consejo Deliberante, en verdad, esta sesión que se realizó en la jornada de ayer, donde hubo muchas cositas, ¿no?, importantes, digo, para comentarles, que tiene que ver con la paridad de género. Exactamente. Bueno, recordemos que el juez Isidro Aramburu había dictaminado precisamente el proyecto de paridad de género, se trató en el Consejo Deliberante. Exacto. Y, bueno, hubo un pedido de que se reformen determinadas cuestiones. Y el concejal Pino lo que estaba destacando precisamente es la reforma de la carta orgánica. Vamos a compartir la palabra del concejal también Gastón Ayala, quien habla sobre este tema. A ver. El viernes pasado, siendo alrededor de las 13 horas, ingresa el dictamen del juez Aramburu, como vos bien decís. Teníamos 48 horas para responder, digamos, o tomar algún tipo de medida. Hemos llevado adelante el recurso de apelación en el día de ayer, a las 10 horas aproximadamente. Y la verdad nos llama la atención algunas cuestiones, ¿no? Digo, el colectivo de mujeres había solicitado, había pedido la declaración de inconstitucionalidad del artículo 219. El juez en ese sentido lo ha rechazado. Pero sí ha hecho hincapié en las formas en las que han sido tratados los asuntos en comisión, en el Consejo Deliberante. Y nosotros entendemos que las formas se han cumplido como corresponde, que han tenido su dictamen por mayoría y por minoría. Los constituyentes, cuando decidieron el sistema de preferencia, decidieron ese sistema. De una resolución judicial, una ordenanza o una enmienda, no pueden modificar lo que definieron los constituyentes municipales. A ver, el proyecto presentado por el concejal Boquique establece el sistema de lista completa, lista sábana, lista completa. Nosotros decimos, a ver, si el concejal Boquique tiene esa facultad para modificar la carta orgánica, que nos explique de dónde puede salir eso. Nosotros no tenemos facultades, así que realmente nos sostenemos con los dictámenes que el Consejo Deliberante sacó en diciembre del año pasado y le apelamos a la resolución del juez, porque además el propio juez, dice en el inciso tercero de la resolución judicial, dice que el artículo 19 no es inconstitucional. Entonces, cuando uno dice, bueno, si no es inconstitucional, bueno, entonces, ¿a qué nos referimos con esto si no es inconstitucional? Porque la paridad se da en la presentación de lista, que después los resultados no fueran esto, lo más óptimo no se da. Ahora, esa discusión no la resuelve el juez. O sea, nosotros podríamos estar discutiendo un año, dos años, tres años este tema. Lo que no vamos a hacer nunca es modificar a través de una ordenanza o a través de una resolución. Entonces, inevitablemente, esto va a tener un costo económico, va a tener que ser modificada la carta orgánica y se va a tener que llamar a constituyente municipal. Muy bien, continuamos con más información. En este caso, vamos a adentrarnos, si te parece, en una comunicación telefónica de Alejandra con el jefe de prensa de la policía, con el comisario Darío Rodríguez. ¿Cómo le va? Buenos días, un saludo para ustedes, para el equipo y, bueno, para toda la audiencia. Bueno, comenzamos a desarrollar la información y tiene que ver en este caso con un accidente de tránsito en cercanías de Perito Moreno que involucra a personal de tránsito municipal. Así es. Esto fue el día de ayer, minutos antes de las 15 horas, más precisamente a las 14.53, es el horario donde se solicita la presencia de persona policial. Como usted lo dice, es en Avenida Perito Moreno, para que se ubique la gente, es frente al exacuario. Y, bueno, la solicitud de presencia era en razón de que un inspector de tránsito en un operativo de control había sido embestido por un vehículo que se dio a la fuga posterior a esto. De acuerdo a los datos obtenidos en el lugar, el personal interviniente dialoga con la gente de tránsito quienes manifestó esta circunstancia. Atento a eso, de manera inmediata, se solicita la presencia de una ambulancia del hospital regional para el traslado del inspector hacia sede sanitaria y su posterior atención, ¿no? Podemos destacar que posterior a la atención y en qué razón de que tenía lesiones de carácter leve propias de un golpe, se le dio la alta médica. De los datos obtenidos en el lugar, manifestaron que se encontraba realizando este control y en una evasión que intentó hacer este vehículo se tira de lleno hacia el inspector de tránsito. Este hombre logra saltar sobre el capot, de modo contrario, lo pudo haber embestido de lleno, para posterior caerse sobre la cinta asfáltica. Y, bueno, allí se producen las lesiones. En lo que respecta al rodeado, se dio a la fuga y hoy por hoy tenemos algunos datos de qué vehículo se podría tratar, como así también otros indicios y declaraciones testimoniales. Atento a eso, el personal policial se encuentra en la tarea de la búsqueda del vehículo y, bueno, también, obviamente, del conductor. Bien, bueno, y también, terrible, digo, lo que pasó y ojalá se lo localice rápidamente, ¿no? En otro orden de cosas, Rodríguez, estamos hablando de la búsqueda de una persona, de una señora de unos 41 años de edad, una búsqueda y un pedido de paradero. Así es, este paradero fue radicado en la Comisaría Quinta, donde se solicita la localización de una mujer, como usted lo mencionó, 41 años, de apellido Raurel, Flavia Marta. Esta mujer hace días que no es vista por sus familiares, donde dejó a sus hijos y, bueno, se habría retirado de su domicilio en un vehículo particular, un Cheritigo de color gris. Atento a eso, es que se toma la solicitud de paradero y, de acuerdo al protocolo, se manda informe a todos los accesos a la provincia, ¿no? Es decir, por aire, por mar y por tierra, a través del área de migraciones y aduana. No obstante, se encuentra personal policial realizando los controles que se realizan en este tipo de situaciones, en los tres puntos de control de la Ruta 3, es decir, Río Grande, Tolguín, Ushuaia, para poder dar con esta mujer, ¿no? Y permítame, aprovecho la oportunidad para solicitar a toda la comunidad, en caso de tener algún dato que nos pueda dar con el paradero de esta mujer, acercarse a cualquier dependencia policial o comunicarse de manera urgente al 101. Bien, ¿se sabe, Rodríguez, si esta señora estaba atravesando algún problema en particular? Tendría algún problema particular, que, bueno, no es menester decirlo, para no revictimizarla, ¿no? Pero sí, estaría atravesando una situación particular. Muy bien, le agradecemos muchísimo el contacto telefónico, Rodríguez, muy amable. No, por favor, faltaba más, gracias a ustedes, hasta luego. Muy bien, momento de una breve pausa para esta edición de TVP Noticias, después tendremos más información y ya llega el pronóstico, como nos va a acompañar el fin de también. Llega el pronóstico y llega la cocina de Luis, no sé, a esta hora, a uno le agarra esta cosita de acordarse de Luis. Hay un poquito de hambre. Nos acordamos de Luis siempre a esta hora, así que, bueno, ya estamos de regreso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!